Al término de esta trifulca, Víctor Pérez Dorantes dio la versión de los hechos. Bueno, como ustedes tienen conocimiento, efectivamente la Policía Municipal el día de hoy presenta al agente del Ministerio Público a siete personas del sexo masculino como probables responsables del delito de daño en propiedad ajena. La obligación del agente del Ministerio Público es recibir todas las denuncias y querellas y puestas a disposición de las que son presentadas. Como consecuencia de esto, se les tomó la declaración a los remitentes, se les tomó la declaración al querellante, quien hizo sus manifestaciones y posteriormente, en una segunda comparecencia, comparece ante el Ministerio Público y otorga el perdón respecto del delito que se cometió en su agravio. Ante esta situación, el Ministerio Público, por lógica y por derecho, no tiene más remedio que decretar un auto en el que deje en absoluta libertad a las personas que fueron presentadas como consecuencia del delito de daño en propiedad ajena. Es que el Ministerio Público es la institución que detenta la investigación de los delitos. El Ministerio Público es quien debe de acordar qué pruebas y en qué momento debe de desahogarla no es a voluntad de los particulares la investigación de los delitos. Y eso fue lo que yo les hice saber. Les dije que me dieran tiempo para que el Ministerio Público pudiera acordar, si es que es necesaria la comparecencia de estas personas que vinieron o de cualquier otro tipo de personas, se recabará sus declaraciones. Bueno, pues ahí tiene usted todo, todo esta faramalla que se suscitó el día de hoy. Es parte de que, bueno, el clima, el ambiente político, cada vez está de verdad que, bueno, pues a temperaturas altas porque es la guerra sucia que se está dando finalmente entre los partidos. Y bueno, pues esto de la Procuraduría, de que tienen una carga tremenda de trabajo y, bueno, ha de ser ardua su labor que realizan, bueno, que no pueden, no pueden tomar denuncias ahí. De verdad que esto no es raro. Por lo regular esto sucede en todo el Estado, en los ministerios públicos. Imagínese usted que diga esto al procurador o subprocurador. No importa el partido que sea, finalmente la impartición de justicia debe ser para todos, de manera igual, equitativa. Y, bueno, pues no le tuvieron, no le pudieron tomar la denuncia a estas personas de los partidos de Convergencia, del PRD, del PAN, porque, bueno, pues estaban trabajando mucho. Mientras tanto, pues este fue el show, el show y en otra parte del Estado, de la capital poblana, daba también rueda de prensa el abogado del PRI, Amaya Pizaña. Y, bueno, pues ya le tendremos también la versión de esta rueda de prensa que dio, la postura del PRI.